La provincia continúa haciendo obras de cloacas en la ciudad. Avanzamos en el colector norte con un cruce sobre Boulevard Bulnes en la intersección con calle David Luque, por lo que en los próximos días estará cortada esa calzada. Transitando por calle Galioti hacia el centro, desviar en calle Magariño Cervantes para cruzar Bulnes por Avenida Alem y retomar el sentido por calle Coronel Pringles. Circulando hacia el oeste por Boulevard Bulnes, desviar a la izquierda en Coronel Pringles y continuar por Cochabamba. Disculpe las molestias, estamos trabajando para los vecinos.